Veo la Urus Parquea, me trae recuerdo de ti. La noche que estábamos borrachos y en la guagua te lo metí. Me dijeron que tienes otro y todavía piensas en mí. Dime si quieres y repetimos, 12 AM llego por ti. Te voy a frenar la Urus pero no me despiertas, solo un paseíto y te llevo de vuelta. Echamos el asiento pa' atrás, tranquila que un polvo na' más. Te voy a frenar la Urus pero no me despiertas, solo un paseíto y te llevo de vuelta. Echamos el asiento pa' atrás, tranquila que un polvo na' más. Dime si tú quieres recordar lo que vivimos. Esa noche cuando te comí entera y de ganas nos mordimos. Dime si tú quieres recordar lo que vivimos. Esa noche cuando te comí entera y de ganas nos mordimos. Ese culo quiero verlo de nuevo, tú sabes que a todas me atrevo. Yo te secuestro hasta delante de tu jepo. Me gusta cómo te muevo, a ti cómo te brego. Me muerto la boca cada vez que recuerdo. Ese cuerpecito, diablo, en ese movimiento. Que te me subiste encima y yo puse patril haciendo. La guagua en modo parqueo estaba oscuro, no se veía nada pa' dentro. Y si te vas a buscar pa' ponerte tu canción. Sé que te gusta fumar, por eso voy a frenar un blunt. No te he podido olvidar, sé que fuiste mi adición. Tú no lo puedes negar, también fui tu frustración. Dejo la URUS pa' acá, me trae recuerdos de ti. La noche que estábamos borrachos y en la guagua te lo metí. Me dijeron que tienes otro y todavía piensas en mí. Dime si quieres y repetimos, 12 AM, llego por ti. Llego a frenar la URUS, pero me despierta. Solo un paseíto y te llevo de vuelta. Es llamo el asiento pa' atrás, tranquila que un polvo, na' más. Llego a frenar la URUS, pero me despierta. Solo un paseíto y te llevo de vuelta. Es llamo el asiento pa' atrás, tranquila que un polvo, na' más. Dime si tú quieres recordar lo que vivimos. Esa noche cuando te comí entera y de ganas nos mordimos. Dime si tú quieres recordar lo que vivimos. Esa noche cuando te comí entera y de ganas nos mordimos. Toxic Raw, la fucking máquina de gotorra. Dímelo Norton, que lo que, que lo que. Danny Punto Rojo, Compló Records, la insuperable, la mami del swagger. Y tú, dímelo Rai.